Ya es la cuarta vez que repito el tema, Ángel. ¿Y eso qué? Usted es el maestro. Su obligación, explicarme lo que no entienda. No tienes por qué decirme mis obligaciones, que las sé muy bien. Y entendería si pusieras atención, pero te la pasas molestando a tus compañeros. ¿Qué? Lo que haga es mi problema. Usted está aquí para enseñar, para eso le pagan. Ustedes tampoco se tendrían que dejar. Díganle al maestro que nos explique otra vez el tema. Díganselo. Sí, Ángel tiene razón, nos tiene que enseñar. Es su obligación. Y díganlo, maestro, que... otra vez, otra vez. Ya basta, guarde silencio. El resto de tus compañeros ya saben el tema de tantas veces que he tenido que repetirlo por tu culpa. Ya estoy cansado de que siempre cuestiones mi autoridad. Así que salte de mi clase y no regreses. Da por reprobada mi materia. ¡Que te salgas! Prefiero tronar la materia que soportar un imbécil como usted. Dígame en qué la puedo ayudar, señora directora. Tuve que venir a verla porque ya van varias veces que le pido que vaya a la escuela para hablar de Ángel y usted no va. ¿Para qué? Si ya sé lo que me va a decir. ¿Ahora qué hizo mi hijo? Trató de poner a su grupo en contra de un maestro. Lo peor de todo es que lo insultó directamente. El maestro no lo volverá a recibir en su clase. Por eso vine a hablar con usted con urgencia. Ángel está fuera de control y tiene que hacer algo para que su hijo tome el buen camino antes de que sea demasiado tarde. ¿Usted cree que no lo he hecho? Pero Ángel no me escucha. Pues se tiene que hacer escuchar. Ayudarle a comprender a Ángel que no está bien y que puede acabar mal. Me ha tratado, pero no he conseguido nada. Mi hijo no escucha a nadie y quiere imponerse sin importarle a quién le falta el respeto. Señora, dígame la verdad. Su hijo le pega. Aún no. Pero ha estado a punto de hacerlo. Veo con preocupación que el comportamiento de Ángel se le está saliendo de las manos. Tiene que buscar ayuda inmediatamente. He tratado de todo, pero mi hijo cada vez se pone más agresivo conmigo. Me grita, me insulta y hasta ha llegado a romper adornos en la casa. Bueno, ¿y el papá de Ángel qué dice? Mi marido se fue de la casa por otra mujer y nunca más lo volvimos a ver. Yo he tratado de educar a Ángel sola, pero... Desde que su papá se fue es como si mi hijo no conociera el respeto. Pues no está sola. Yo voy a hacer todo lo posible para que Ángel se supere y deje atrás toda esa agresión que tiene. ¿Y por qué lo haría? Nadie quiere estar cerca de mi hijo por su forma de ser. Porque yo sé que Ángel tiene potencial. Y por eso no voy a expulsarlo de la escuela. Porque no pienso darme por vencida. Gracias por creer en mi hijo. Y tiene razón. Voy a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde para él. ¿Dónde estabas? Por ahí, dando la vuelta. ¿Por qué? Porque te estaba esperando para hablar contigo. Tu directora vino a verme. De seguro vino de chismosa, ¿verdad? Vino porque está preocupada por ti y queremos ayudarte. ¿Y según ustedes cómo? Pues llevándote a un psicólogo para que aprendas a controlar tus arrebatos. Yo no estoy loco. Nadie está diciendo que estés loco, mi amor. Tú también te quieres deshacer de mí, ¿verdad? ¿Me quieres mandar un manicomio para jamás volverme a ver? Claro que no, hijo. Yo lo que quiero es ayudarte, por favor. No voy a ir a ver a nadie antes. Fíjate bien lo que estás haciendo, Ángel. Es la cuarta vez que me levantas la mano. ¿Eso es lo que quieres? ¿Pegarme? Pues tú tienes la culpa. Siempre me provocas. Y te voy diciendo, hazle como quieras, pero yo no voy a ir a ver a ningún loquero. ¿Entendido? Espérate, mi puerquito. Solo quiero saber de qué es tu torta. No, no me hagas nada. Todo depende de lo que traigas. ¿Qué mugre tu mamá? Otra vez te mandó torta de huevo y sabes que no me gusta. Le dije, pero no había más. ¿Y qué? ¿Además es tonta o qué? Porque me purga que envuelvan tus tortas en servilletas porque se pega el pan. También le dije, pero... No me importa y para que aprendas que aquí Ángel las puede soy yo. ¡No, Ángel! ¡Por favor, suéltame, Ángel! ¡Ángel! Ya le va a dar su baño al puerquito. ¡Pónganlo! ¡Pónenlos! ¡Láguenlo, ayer no venez! ¡Enséñale! ¡Ya párale, ayer! ¡Vas a ahogar a Mariano, párale! ¡Dale el permiso, venga! ¡Párale! ¡Ángel, por Dios santo, qué estás haciendo! ¡Se suelta inmediatamente a tu compañero! ¡Se lo buscó! ¿Qué está pasando? ¿Se acciona? ¿Se acciona? ¿Qué has hecho? ¡Así se está haciendo! ¡Es el porquito! ¡Ya, Ángel! ¡Voy a llamar a una ambulancia! ¡Con permiso, niños! ¡Se acciona, despierta! ¡Se acciona, despierta! ¡Ayer no! ¡Ayer no! ¡Voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Sí? ¿Aquí vive el joven Ángel Dupeirón? Sí, es mi hijo. ¿Pasa algo? Tenemos que hablar con su hijo, Zeno. Llámelo, por favor. Está en su cuarto, ahorita voy por él. Ángel, ¿qué fue lo que hiciste? La policía está preguntando por ti. Solo era un juego, pero Mariano no aguantó y... ¿Qué pasó, hijo? Solo era un juego, mamá. Por favor, no me entregues. Te lo suplico. Mira, lo que hayas hecho la vamos a enfrentar juntos, mi amor. Pero no tienes que... ¿Usted qué hace aquí? No puede pasar. ¡Sálvase! Señora, no podemos esperar más. Nos tenemos que llevar a su hijo. ¿Se murió? ¿Mariano se murió? No. Pero estás acusado de tentativa de asesinato. Mi hijo no es un asesino. Eso lo decidirá un juez. Ahora usted y su hijo nos tienen que acompañar. Lo que hiciste fue muy grave. Pensaste que el bullying es un juego, pero no es así. Yo no quise hacerle daño a Mariano. No era mi intención. Pero lo hiciste. Por suerte, tu compañero ya salió del coma. Pero le causaste daños severos en el cerebro por la falta de oxígeno al tratar de ahogarlo. Le suplico que no me mande a la cárcel. Por favor. No quiero ir ahí. Apenas tienes 12 años y no irás a prisión. Pero después de haber analizado este caso y recaudar testimonios de tu violencia con compañeros, maestros y hasta de tu madre, he decidido dar un ejemplo contigo. ¿Qué va a pasarme? Estarás excluido en un centro de internamiento para adolescentes por cinco años a partir de este momento. Mamá, no quiero ir. No dejes que me lleves. Perdóname, mi amor. Pero es lo mejor para ti. Ángel, ánimo. Todo va a estar bien. Tienes que venir con nosotros. Vamos a estar bien. Ya le dije, mamá. Cállate. 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 Te dije que te callaras, que queremos dormir. Es que es mi primera noche aquí. Pues más vale que te vayas acostumbrando. Y déjale estar de chillona. Que aquí no nos gustan las nenas. ¿Qué se me hace que por ser el nuevo y tan chillón vamos a ser nuestro puerquito? Para que veas quién es tu padre. Ya duerme en ti. Ya duerme en ti. Por fin, mi amor. Por fin sales de este lugar. Fue muy difícil para mí. Pero ya acabó. A partir de hoy, soy libre. Pude superarlo gracias a ti. Que viniste a verme todos los días. No te iba a dejar solo. Eres mi hijo y te amo. Pero ya no hablemos de eso. Disfruta de tu nueva vida y de tu libertad. Te amo. Te amo. Te amo. Esta es tu nueva casa, mi amor. Está muy bonita. Pero no era necesario que nos cambiáramos. Sí lo era. Aquí nadie te conoce ni sabe lo que pasó. Ahora tú tienes que continuar con tu vida y seguirte preparando para conseguir tus metas, hijo. Sí, mamá. Los cinco años que estuve en el centro de internamiento no fue tiempo perdido. Terminé la secundaria y llegué hasta segundo de prepa. Y con muy buenas calificaciones. Por eso no fue difícil escribirte en un buen colegio a pesar de que ya empezó el curso. Mañana empiezas clases. Fue muy difícil todo lo que pasé. Pero bueno, las cosas ocurren por algo, ¿no? Tú ya tienes tu casa y has progresado. Y tú eres muy diferente. Te convertiste en un excelente estudiante y en un muy buen muchacho. Lamento tanto que nosotros te lleváramos al punto en que terminaras internado en ese centro. No, mamá. Tú no tienes la culpa de nada. Fui yo quien no supo manejar la frustración de que mi papá nos abandonara. Pero ya. Todo ese enojo quedó atrás. Y nunca más cargaré con ese resentimiento. Y a partir de hoy, me doy una nueva oportunidad y es como si viviera en el segundo cielo. ¿Qué fue, mamá? Y todo esto lo elevamos al exponente N nos dará como resultado A. Muy bien, Ángel. Te felicito. Lo hiciste muy bien. Pásate el lugar, por favor. Bueno, chicos, antes de que se vayan, quiero decirles que tienen que tener resueltos sus ejercicios de la página 86 del libro. Nos vemos la próxima clase. Hola. Soy Pili. Hola. Yo Ángel. Ay, perdona que te moleste. Pero se ve que esa vez un buen demate. Y la verdad, yo soy pésima. ¿Me podrías enseñar? Por supuesto. Cuando quieras. Si te parece, nos vamos mañana en mi casa. Esta es mi dirección. Y también te anoto mi celular para que estemos en contacto. Bueno. Ok. Bye. Ahí nos vemos. Bye. Hola, ma. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Súper bien. Fue un día increíble. Qué bueno. Pero cuéntamelo todo. Yo te veo a ti muy feliz. ¿Y cómo no iba a estarlo si me hice amigo de la niña más guapa del salón? Si la vieras. Pili es un ángel. Qué bueno que mi ángel ya encontró a su ángel. Ayúdame a poner la mesa en la cima. No sé cómo lo haces, pero a ti te entiendo más que al profesor. Solo espero que no sea la última vez que te tenga que explicar para verte fuera de la prepa. Yo también lo espero. Pero no es necesario que nos veamos por mate. Si quieres podemos ser amigos. Justo te lo iba a pedir. Nada me daría más gusto que conocerte mejor. Chicos, se acerca el concurso intercolegial de matemáticas. Y nos van a tener que representar internacionalmente. Así es que tendremos que hacer una selección. ¿Por qué? Si todos sabemos que Ángel es el mejor en mate. Sí, sí, sí. Ángel, ¿tú qué opinas? Pues por mí está bien. Bueno, pues no se diga más. Tú nos vas a representar y estoy segura que vas a hacer un extraordinario papel. Sí. Toma. Gracias. Gracias. Oye, gracias por hacer esta reunión, pero no era para tanto. Ay, ¿cómo no? De seguro le vas a ganar a las otras escuelas para que representes a México. Esto lo tenemos que festejar. Ay, Ben, te vamos a jugar con ellos. No, no, mejor no. Prefiero no meterme a la alberca. ¿Y eso? Es que... Es que no sé nadar. Ay, bueno. De todas maneras, ponte el traje de baño para que nos sentemos en el agua. No, aquí estoy bien. Bueno. Qué mal. Pero espero... que a esto no me digas que no. Escribí esto para ti. Pensaba en dártela más tarde, pero no me puede aguantar. Te la voy a dar, pero con una condición. ¿Cuál? Que la leas hasta que estés en tu casa. Te lo prometo. No la leeré hasta que esté en mi casa. El haberte conocido ha sido para mí una gran experiencia. Es descubrir cosas nuevas. Cosas que ya existían y que no sabía ver. Desde que te conocí, hasta el más mínimo detalle es maravilloso para mí. Es despertar y sentir que el sol brilla más que nunca. Que las flores tienen un aroma más intenso. Y que la risa de un niño es una bella melodía. El que estés en mi vida es como haber encontrado, como tú dices, el segundo cielo. ¿Todavía no te duermes? No puedo, ma. La carta que me escribió Pili me tiene muy emocionado. Ya lo sé, hijo, pero la has leído como veinte veces. Y la le di a otras mil veces más. Quiero recordar cada palabra y cada letra que está aquí. Me da gusto verte tan feliz. Te lo mereces después de lo que viviste en el centro de internamiento. Ya no hablemos de eso, ma. No quiero recordarlo. Tienes razón. Ahora no importa el pasado, lo que importa es el presente. Sí, mamá. La vida me dio una segunda oportunidad y es como si viviera en el segundo cielo. Señorita, aquí la buscan. No sabía que te gustaran tanto las flores. No sabía que ibas a venir. No podía dejar pasar más tiempo después de que leí tu carta. Ay, espero que no hayas pensado que me estoy lanzando por eso. Para nada. Me encantó. Ni pude dormir pensando en ella. Y quiero responder a tus palabras, pero en persona. Mirándote a los ojos para decirte que cuando estoy contigo no existe nada más. Que solo somos tú y yo. Y que pareciera que el mundo es nuestro. Y que eso me hace feliz. Muy feliz. Porque te amo, Pili. Te amo con todo mi corazón. Así que a partir de hoy, Ángel y yo son novios. ¡Qué bueno, mi amor! ¡Felicidades! Así que tú eres quien me va a quitar el cariño de mi princesa. Para nada, señor. Ambos compartiremos el amor de Pili. Es tan increíble que nos puede querer a los dos. En eso tienes razón. Mi hija es única. Así que... Cuente con ello. Todos los dedicaré a hacerla feliz. Yo con que tenga esa sonrisa que tiene ahora, nos conformamos, ¿verdad, mi amor? Sí. Se ve radiante. No sabes el gusto que me da conocer de que su papá se fuese como si mi hijo no conociera el respeto. Pues no estás sola. Yo voy a hacer todo lo posible para que Ángel se supere y deje atrás toda esa agresión que tiene. ¿Y por qué lo haría? Nadie quiere estar cerca de mi hijo por su forma de ser. Porque yo sé que Ángel tiene potencial. Y por eso no voy a expulsarlo de la escuela. Porque no pienso darme por vencida. Gracias por creer en mi hijo. Y tiene razón. Voy a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde para él. No he conseguido nada. Mi hijo no escucha a nadie y quiere imponerse sin importarle a quién le falta el respeto. Señora, dígame la verdad. Su hijo le pega. Aún no. Pero ha estado a punto de hacerlo. Veo con preocupación que el comportamiento de Ángel se le está saliendo de las manos. Tiene que buscar ayuda inmediatamente. He tratado de todo, pero mi hijo cada vez se pone más agresivo conmigo. Me grita, me insulta y hasta ha llegado a romper adornos en la casa. Bueno, ¿y el papá de Ángel qué dice? Mi marido se fue de la casa por otra mujer y nunca más lo volvimos a ver. Yo he tratado de educar a Ángel sola, pero... Ya basta, guarde silencio. El resto de tus compañeros ya saben el tema de tantas veces que he tenido que repetirlo por tu culpa. Ya estoy cansado de que siempre cuestiones mi autoridad. Así que salte de mi clase y no regreses. Da por reprobada mi materia. ¡Que te salgas! Prefiero tronar la materia que soportar un imbécil como usted. Dígame en qué la puedo ayudar, señora directora. Es la cuarta vez que repito el tema, Ángel. ¿Y eso qué? Usted es el maestro. Su obligación es explicarme lo que no entienda. No tienes por qué decirme mis obligaciones, que las sé muy bien. Y entenderías si pusieras atención, pero te la pasas molestando a tus compañeros. ¿Qué? Lo que haga es mi problema. Usted está aquí para enseñar. Para eso le pagan. Ustedes tampoco se tendrían que dejar. Díganle al maestro que nos explique otra vez el tema. Díganselo. Sí, Ángel tiene razón. Nos tiene que enseñar. Es su obligación. Díganlo, profe. Tuve que venir a verla porque ya van varias veces que le pido que vaya a la escuela para hablar de Ángel y usted no va. ¿Para qué? Si ya sé lo que me va a decir. ¿Ahora qué hizo mi hijo? Trató de poner a su grupo en contra de un maestro. Lo peor de todo es que lo insultó directamente. El maestro no lo volverá a recibir en su clase. Por eso vine a hablar con usted con urgencia. Ángel está fuera de control. Y tiene que hacer algo para que su hijo tome el buen camino antes de que sea demasiado tarde. Usted cree que no lo ha hecho. Pero Ángel no me escucha. Pues se tiene que hacer escuchar. Ayudarle a comprender a Ángel que no está bien. Y que puede acabar mal. He tratado, pero no lo he escuchado.